Desde el lugar de los hechos, en directo, en Unidad Número. Rocío, estamos en el sector, ¿no? Adelante, ya te escuchamos. Alfredo, comentarte que nos encontramos en la Alcaldía Municipal y estamos con el Secretario de Infraestructura, Rodrigo Solís, del municipio Paseño. Por favor, ingeniero, ¿qué actividad se va a llevar a cabo en esta mañana, por favor? Bueno, muy buenos días. Estamos esperando justamente al señor alcalde, que ha tomado la decisión de reconocer al personal que no solamente ha trabajado en el deslizamiento en esta época de lluvias, sino también a aquel personal que ha podido elaborar los diseños, los diferentes diseños de los grandes proyectos que se están desarrollando en la Ciudad de La Paz, pero también a nuestra unidad de servicios eléctricos, por ejemplo, que ha obtenido el sistema de gestión de la calidad, una norma internacional que ha sido certificada por la TIUF alemana en el servicio de alumbrado público. Entonces, está justamente la dirección de riesgos, está la dirección de estudios de preinversión a la cabeza del ingeniero Bacarreza, quien ha desarrollado todos los estudios, todos los diseños y, como te decía, la unidad de servicios eléctricos que ha obtenido esta importante certificación a nivel internacional. ¿A cuántos escenarios nos hablamos que se les va a dar este reconocimiento? Bueno, estamos hablando aproximadamente de unas 200 personas, de las diferentes áreas que han podido realizar el trabajo en estos diferentes tipos de trabajo y labores que se han ido desarrollando a lo largo de este tiempo. Es la gente tal vez que trabaja en el tema de los deslizamientos, usted decía, ¿de cuánta gente habló? Sí, estamos hablando aproximadamente de unas 150 personas que han trabajado en este sector, alumbrado público estamos hablando de unas 50, y, por supuesto, de la dirección de estudios de preinversión que realiza todos los estudios, aproximadamente de unas 60 personas. Con este reconocimiento a los trabajadores, y bueno, esperemos sea un incentivo para que mejore la paz, porque la administración, la paz es, diríamos, hasta un desastre de todo lo que ocurre, con el tema de la curva de Holguín, el tema Tersa, bueno, en fin, hay tantas cosas, ocio. En todo caso, felicitar a todos los trabajadores que hoy van a ser reconocidos por el alcalde, por el buen desempeño que habían realizado en los últimos tiempos.